buenas mi gentes bienvenidos al canal de erika shady el canal bilingüe de inglés a español y española inglés welcome to the erika shady channel the bilingual channel english and spanish and spanish and english bueno llegó lo que se había esperado la tiradera del granza en la respuesta al enano oigan y le quiero decir antes de empezar si usted viene a mi canal para ver esta reacción muchas gracias porque yo sé que hay gente que tiene mucho más seguidores que yo y van a reaccionar ya estarán reaccionando esta canción y la van a sacar y por ende pues gracias si usted se tomó el tiempo ahora si usted es fanático de alguien por favor de cualquiera de los dos ya sea de granza modernado no vea esta reacción porque yo en eso soy soy real no estoy de un favor de uno ni a favor de otro veo las cosas que son ciertas de uno y veo las cosas que son ciertas del otro y no estoy de acuerdo con que le hayan mencionado la nacionalidad de que es español y de que los conquistadores si al fin y al cabo son nuestros propios antecesores son nuestros antecesores are our ancestors are the one the spanish one they were the conquistadores it's not these guys the one to stay in spain now the government has a lot to do with it the government i do blame al gobierno si al rey si el rey si pero los ciudadanos y que sea así que si te viene con esa vaina también por favor no vea la reacción pero vamos a ver déjame mover esta vaina porque claro ellos me pare y ya tiene que haber empezado así que ustedes ven que la estoy llevando hasta el principio de cagar la que me que 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 wow que espérate hablas mucho de flow pero muy poco de palabras debes evitar decir bobadas antes de cagarla me criticáis por la voz pero no puedo cambiarla tú si puedes hacer algo con tu mente cultivarla y si te contesto es porque yo tengo palabra pero siendo objetivo sabes que no lo mereces has perdido como boaptil el chico a granada seca tus lágrimas la próxima vez que venga tu jefe he's doing the same thing that the nano did with i call the spoken word yo le llamo a la palabra hablada si se le dice en inglés spoken word pero a lo mejor no a lo mejor ya es solamente poema porque hay un ritmo algo diferente but he's doing the same thing that the nano did in the middle of the song en el medio de la canción del rap esto es lo está haciendo el principio válidos punto very valid points like he's saying hey you're talking about my flow that's something that i can i change and i knew it i'm glad he addressed estoy contenta que él habló de eso porque eso es algo que yo pensé hay gente que dice que no que él no tiene que tirar un buen rap para que no tiene que tener flow para tirar un buen rap pero eso es lo que le han tirado por el tiempo social pero si no puede hacerlo eso es otra cosa muy diferente también entonces tiene que cómo se llama excederse en la lírica que es lo que sabemos que le va a ganar muy no de ases fortes ese es su fuerte pero el hija vamos a ver y repito estoy reaccionando si me pierdo alguna referencia déjenmelo saber ahí sin a lo neurótico go to hell lo neurótico que se vayan por un tubo con cobardes nosotros estábamos aquí antes de que se creara el reino de castilla somos más antiguos yo sería un gusano si me fuese a otro país abandonando a mi familia y a mis amigos cubanos yo sería el enano si le meto el dedo al viz solo para rendir al caín que mató a su hermano yo knew he was gonna go there yo sabía que él iba a decir eso que le iba a traer al vial porque el vial lo de que lo solo de bala todo al enano he did see it i made a reaction to that use una reacción de eso se hable de ese tema ay dios mío que ahora sí 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 he's coming strong ok it's like i cannot change my boys you can change your intellect no puede yo no puedo cambiar mi voz tú puedes cambiar tu intelecto y de qué vienes a hablar si tú te fuiste tu país ahí le está tirado pero ahí se va todo de la cueva que se han ido ahí está se va el bargas urbano si el barga urbano está escuchando eso y le tira no sé no creo que le tiraría tampoco el aldeano no le va a tirar por la vaina esa de que tengo más seguidores pero como sea en his mención y de risa y no te tengo que tirar solamente que tengo palabra hay cera was going to this you so here i am yo te dije que te iba a tirar si tú me tiraba y aquí estoy si puedes hacer algo con tu mente cultivarla y si te contesto es porque yo tengo palabra pero siendo objetivo sabes que no lo mereces has perdido como boaptil el chico a granada seca tus lágrimas la próxima vez que venga tu jefe cobardes nosotros estábamos aquí antes de que se creara el reino de castilla somos más antiguos yo sería un gusano si me fuese a otro país abandonando a mi familia y a mis amigos cubanos yo sería el enano si le meto el dedo al vi solo para rendir al caín que mato a su hermano yo sería un gusano si mirase la piedra y me fuese corriendo a la cueva a esconder la mano yo sería un cobarde un fraude yo sería el enano si para tirarme tiene que ayudar el aldeano yo soy vasco vengo de una tierra de gigantes en la que antes nos matamos que quedar como cobardes de qué sirve que hables de los tiempos coloniales si tenéis abandonada en cuba vuestra propia madre enhorabuena por la buena imitación de la canción la letra y flow de residente ya tienes algo más en común con él la letra y flow de residente he's just saying you got the lyrics of residente which i mean el grandson was the one who woke our eyes who open our eyes about the lyrics of residente except for those of you guys were such experts in rap excepto los expertos en rap que lo que se sabe en todo el rap a la mayoría de nosotros el granza nos abrió los ojos cuando se refería a la lírica porque algo que todo el mundo le daba crédito a la canción atrévete era que todo rimaba pero viene el granza y mira y latinoamérica ni se diga y eso es que latinoamérica es un clásico pero el granza vino papá y lo debató y le está diciendo tú tienes la letra de ese que yo debaté estás por eso fue una barra y y no solamente que tiene la letra tienes el flow también pero eso es porque eres caribeño los caribeños y claro esta gente también comparando la voz de granza del perdón no de granza de los españoles porque hubo uno y diciendo que la voz de los españoles como que suenan como muñequitos la voz de menem sonaba como muñequito hi my name is slim shady eso no tiene nada que leer para el aldeano yo soy vasco vengo de una tierra de gigantes en la que antes nos matamos que quedar como cobardes de qué sirve que hables de los tiempos coloniales si tenéis abandonada en cuba vuestra propia madre enhorabuena por la buena imitación de la canción la letra y flow de residente ya tienes algo más en común con él como que hablas de su país desde otro continente no tengo el flow de la kidney soy de compton pero de mi lápiz me siento orgulloso al menos mi lápiz es propio pero enano tú estás luchando con los puños de otro ahora borra otro vídeo y podrás decir que él solo metió esas voces es muy sospechoso decir lo que queráis solo sabéis mentir luego no os ofendáis si alguien me llama mentiroso las únicas ni más buenas de tu perorata son los versos de la letra que has robado de martín 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 el enano no se robó la letra de martín el alde el alde el aldo el aldeano que está diciendo aldo porque si aldo 2 le escribió el enano estoy diciendo que el aldo se robó la letra de martín ahí no creo no estoy de acuerdo y si lo hizo que lo haga él es cubano es de su gente o sea what the hell yeah isn't that what rappers do o todos los raperos hacen eso no 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 imitan pero tan pero tratan de emular tratan de tener el flow tratan de las raperos que yo admira y el aldeano jamás leyó un libro él dijo que él nunca leyó un libro so i doubt a lo mejor escuchó a josé martín no sé algún cubano de esos que son cubanos que sean como se llama eso mente abierta y que no tome banda sabe déjenme saber si las poemas de josé martín se pueden escuchar en la radio si hay gente que lo lo lee creo que los de otro ahora borra otro vídeo y podrás decir que él sólo metió esas voces es muy sospechoso y lo que queráis sólo sabéis mentir las únicas ni más buenas de tu perorata son los versos de la letra que ha robado de martín pero hay una diferencia importante al respecto a mí él murió por su país tuviste como una rata me llamas feminista toda mi gratitud es otro rasgo que demuestra que eso ya gracias le dijo femo nazi era yo estaba de acuerdo con eso y yo no sé porque mucha gente ahí me dio crédito eso de los cubanos y nadie y los cubanos que están a favor del enano y no me dijeron nada de ahí so hey o no vieron el vídeo entero o no pero eso es una cosa donde le digo fema nazi online eso no es un insulto estás en eso eso es solamente un hombre que ha avanzado que ha evolucionado que no tiene complejo muy sospechoso decir lo que queráis sólo sabéis mentir luego nos ofendáis y alguien me llama mentiroso las únicas ni más buenas de tu perorata son los versos de la letra que has robado de martín pero hay una diferencia importante al respecto a él murió por su país tuviste como una rata me llamas feminista toda mi gratitud otro rasgo que demuestra que sólo eres un impunto las mujeres de mi tierra son más valientes que tú debes pensar que la igualdad de sexos es un insulto ahora dices que tú eres el enano mata gigantes no sabes que mi lápiz es más fuerte que cualquier lanza vete a llamar al quijote tú sólo eres ancho panza o mejor pensado sólo una pulga de racinán y aunque parezca prepotente no me creo tan importante como para que tanto sexy se junten a tirarme pero me alegra poder haber hecho algo por ti al fin te hace caso alguien gracias a tirarme a mí y hoy no necesito darte clases de escritura que eres un tonto sin lápiz lo has demostrado tú solo estás disimulando con tanto vídeo corto lo que no puedes compensar con tu falta de cultura y el comunista soy yo si tú pareces el che mientras saldo te manda a luchar como hacía fidel mientras él está sentado fumándose otro habano escondido en su cueva de gusano igual que él mira y ahí se fue ahí se pasó de la raya ya le tiró a la cueva entera además de así lo si lo de la cueva no le tira es porque entonces si son son cobarde de gregor y cowers porque son todos la cueva la cueva la cueva no puede ser que sea el enano nada más ahí tienen que salir o de la cueva a decir algo el silvito aunque sea si el alando no lo va a ser pero le tiró a la cueva he dissed the whole cave man that's the group of people that follow them you know that's what they call the aldeanos call himself from the cave from la cueva and he just dissed them call them all cowards you know tell me oh my god no no mata gigantes no sabes que mi lápiz es más fuerte que cualquier lanza vete a llamar al quijote tú solo eres ancho panza o mejor pensado solo una pulga de racinando y aunque parezca prepotente no me creo tan importante como para que tanto sexy se junten a tirarme pero me alegra poder haber hecho algo por ti al fin te hace caso alguien gracias a tirarme they say like somebody's paying attention to you finally because of me and you're not don quijote okay you're not you you're from just your sancho sancho panza which by the way sancho mexico is a bad thing it's going to mean something bad so let's say no tu eres el sancho panza tu no eres el don quijote tu no eres el mero mero you're not and you're and then then he uses the analogy of fidel castro en che guevara oh my god this guy all the ref y hoy no necesito darte clases de escritura que eres un tonto sin lápiz lo has demostrado tú solo estás disimulando con tanto vídeo corto lo que no puedes compensar con tu falta de cultura y el comunista es right there he saying you're compensated with all that video that you have all the video clips and the only reason why you're compensating with the video is because your lyrics sucks so básicamente le está diciendo tú te vas con toda la imagen por eso tienes esos vídeos bien hecho video clip para quitar la atención de que la lírica no están al alcance este gran yo soy yo si tú pareces el che mientras saldo te manda a luchar como hacía fidel mientras él está sentado fumándose otro habano escondido en su cueva de gusano igual que él mira tú no eres caribe tú no eres traíno todos nacimos con mezcla de sangre de otros pueblos mi carnet español mi corazón bilbaíno tal vez el colonizador fuera tu tatarabuelo quieres ir de culto con tus frases de autoayudas y se eso es la verdad pero a lo mejor el enano piensa como yo porque yo si lo tengo en mi dna que lo he hecho y sé que el 50 por ciento 52 por ciento algo viene de españa viene de europa viene de españa pero yo pienso que esos fueron los españoles bueno yo ni siquiera voy a averiguar para decir la verdad pero quién sabe también lo del enano pero no sepa hubieron españoles que lucharon en contra de la esclavitud ahí pudieron venir los míos expresa el corazón se ilumina la semántica es propaganda nazi pero en la versión de cuba mejor coge esa pintura roja y pinta de unas prácticas propaganda nazi eso sí es verdad que le quise con eso viene con la pintura de cuba que tú no estás dejando que la otra persona expresa en su opinión y lo quieres matar acribillar sacar que no lo dejen hablar porque está expresando su opinión así hacía fidel así hacía hitler así hacía trujillo así hacía pinochet y así hacían todos los dictadores y pinochet y trujillo todo lo que hicieron lo hicieron por el capitalismo usted lo puede buscar dicho por el mismo pinochet y trujillo ni se diga que era más americano al morir por los americanos por lo que lo pusieron en el poder en el mundo quieres ir de culto con tus frases de autoayuda si se expresa el corazón se ilumina la semántica esta fue buena si se expresa el corazón se ilumina la semántica damos el grupo de edad enano yus y y la inteligencia artificial fue la que se la dio al enano esa va pero en la versión de cuba mejor coge esa pintura roja y pintación las prácticas no entiendo tanto odio al español en enemigo no soy yo enemigo es aquel que lleva 60 años ejerciendo la presión yusalo pero contraria canelo yo vengo de una tierra de gigantes donde antes nos matamos que quedar como otro fraude luchando contra franco matando a carrero blanco vuestras letras de amor no harán nada contra ron castro claro que había ok so he's showing he's flexing his nationality now aguantela soquela you gotta you gotta accept it now he's bragging that's like the white people in the united states start bragging about the shit that they've done but spaniards is a country it's a whole country it's a peninsula so yeah he's gonna come out and bring his nationality being the people they 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 fought for they were warriors because bilbao also is like conquered by spain bilbao también ha luchado ellos luchaban porque no querían ser españoles también fueron conquistados por los españoles o sea hay que darle crédito lo que crédito no se puede juzgar la península entera y ahora que él está flexionando su cultura sus antepasados como el otro estaba ahí cuando está ahí no ahora está el español sacando lo suyo aguanten la soquen la que eso eso es lo que pasa eso es lo que pasa cuando comienzan países a tirarse con otros países todos los países tienen algo bueno y todos los países tienen algo malo y si algún país está mejor económicamente es por el gobierno que tiene esa es la verdad es porque es el gobierno pero lo que se afirma la tierra el clima y todo todo tiene su belleza y la cultura todo el mundo tiene su cultura every country has a culture and has something unique about their culture so he's bringing what's unique about him yo vengo de una tierra de gigantes donde antes nos matamos que quedar como otro fraude luchando contra franco matando a carrero blanco vuestras letras de amor no harán nada contra ron castro claro que había muchos vascos en esa invasión en españa la esclavitud produce vergüenza ajena a vosotros os piranizan vuestros propios hermanos y no tenéis arcos ni flechas que os quiten las cadenas de qué sirve que te disfraces de indio del siglo 15 de qué sirve la pintura coja el humo y calaveras de qué me sirve que digáis que lucháis por vuestra tierra si aldo lo hace desde tampa y tú en un pueblo de noruega echale le tiró de qué sirve tanto protestar si no lo estás haciendo desde la isla y una potestino video ahora claro el aldo lo hizo sólo que tiene y por eso se salió también aldo tere a mi hitter en de esto es una cosa que el aldo puede venir si le tira decirle un papá y ahí de qué sirve que yo esté muerto si no se puede ya sea punto sea lo podrían matar él lo hizo en cuba ahora tienes razón de qué sirve estar tirando desde afuera y le dijo tal que sabe el aldo está en tampa y noruega dice dice no way no way esos sociales country noruega es un país socialista en noruega la salud la comida y la educación son gratuitas porque los taxes son bien caros esa es la realidad pero la gente no quieren abrir los ojos people don't want to open their eyes de que tremisto de que tremismo habla de que ni nada si son los gobiernos el que está encargado es el que la riega no es el sistema it's not the system that they have it's the person in charge en el enano and i said that yo lo dije véanlo ahí en mi reacción que dice el enano yo dije cómo va a hablar de comunismo si él viene de un país que socialista se está viviendo en un país no que viene vive en un país que socialista donde lo como dice residente yo no soy comunista yo no soy capitalista yo no soy socialista y solamente pienso que la educación la comida y la salud deberían ser gratuitas y eso es cierto todos al mismo nivel y de ahí vamos a ver quién arranca y lo que ganan más pagan más pero nadie le gusta eso pero en cualquier calle qué fácil es hablar del barrio cuando está pastel pero creo que te has olvidado un pequeño detalle no veo el barrio ninguna de las plantas de tu chanel te tengo googleando la mitología griega el recurso de david y de goliad y hasta manido el título es metáfora espero que la entiendas no me vengas con el tijote a luchar contra molinos parece que eso de matarse entre los hermanos no es algo exclusivo solo de caribe olvidado un pequeño detalle no veo el barrio ninguna de las plantas de tu chanel te tengo googleando la mitología griega el recurso de david y de goliad y hasta manido el título es metáfora espero que la entiendas no me vengas con el tijote a luchar contra molinos parece que eso esa bandera donde se parece a la de la república dominicana looks like dominican republics esa bandera de vivao what flag is that damn well be from a distant de aquí donde la estoy viendo le está tirando también con lo que usó de la mitología griega te tengo haciendo mitología griega i got you searching for a great mythology so that you can go and use it but hey that's a that's a repetitive and i guess the title tierra de gigantes que tiene algo que ver con la mitología griega tierra de gigantes pero solo bajo de matarse entre los hermanos no es algo exclusivo solo de caribe sita y nos siguen en la misma tierra después de 500 años los cubanos tener recibándose de vecinos claro que no soy cortés ni tampoco alonso queda pero los españoles más curtidos en la guerra quedaron sorprendidos por la crueldad que había de caribe sacrificando a bebés que se comían tu complejo tu envidia tu falsa doble moral ha hecho que abandones a un cubano intelectual el único que estudiaba vía nos enseñó a luchar y lo vendiste por el chisme y por esa fama virtual todos tenemos un pasado del que avergonzarnos tu xenofobia es una forma absurda de atacarnos porque mis antepasados esclavizaron taínos yo no culpo a toda alemania por los bombardeos aunque quemas en el que fue lo tuyo de la cueva que con los niños he said something el que avergonzarnos tu xenofobia es una forma absurda de atacarnos porque mis antepasados esclavizaron taínos los tuyos y los de toda la cueva violaban niños solo tuyo de toda la cueva violaban niños because he said something that the spaniards when the spaniards came here because that's something that the spaniards use in their education and i know it because i have work with a lot of spanish students yo he trabajado con estudiantes de que vienen de españa y me han contado y una de las cosas que me dice no a mí me enseñaron en españa que nosotros le hicimos un favor que el gobierno español lo que está diciendo él que cuando llegaron esos guerreros que eran guerreros sangrientos se quedaron con la boca abierta porque se comían a los niños sea el sacrificio los taínos se comían a los niños que yo supiera eso a mí no me lo enseñaron que los taínos se comieran a los niños yo sí sé que los aztecas y los incas y en sacrificios porque por sus dioses y para que hubiera para la cosecha pero que se comieran ahora también sé que dije que los mayas jugaban con la cabeza de los enemigos ahora no dice el tigre es yuri cosa que uno lee pero no sé si es cierto y además que tiene que ver si los se comían a los niños que está bien esa era su cultura eso no quiere decir que tiene que venir a otro país acá parársela porque esos esos españoles que se quedaban sorprendidos porque se comían a los niños o porque violaban a los niños era lo mismo que le mochaban la mano a los taínos cuando no traían oro de 16 wanted y cut their hands when they didn't bring any gold so he's saying my ancestor conquer your ancestors so esa la cosa que claro todos tenemos un pasado estuvo dice todo tenemos un pasado todo el mundo todo todos los acentros los ancestros de nosotros han cometido horripilencia y lo vendiste por el sismo y por esa fama virtual todos tenemos un pasado del que avergonzarnos tu xenofobia es una forma absurda de atacarnos porque mis antepasados esclavizaron taínos los tuyos y los de toda la fuega violaban niños yo no culpo a toda alemania por los bombardeos aunque quemasen el pueblo quedó el árbol de guernica vosotros os juntáis cuatro para tirar a un rapero como los cinco de pamplona que violaron a esa chica tú no lo haces por el chombo y los canales de youtube si lo hicieras yo no culpo a toda alemania por los bombardeos aunque quemasen el pueblo quedó el árbol de guernica vosotros os juntáis cuatro para tirar a un rapero como los cinco de pamplona que violaron a esa chica tú no lo haces por el chombo y los canales de youtube si lo hicieras por tu pueblo volverías para luchar ya te lo dijo bien lambón en busca de dios que yo vivir en un coche pero tú no en sí de gas y era ti que los sacrificios eran las costumbres de la época las tribus y creencias en los dioses se lo compro lo que no entiendo entonces es porque haces diferencias entre los unos y otros os habéis creído entera la leyenda negra yo quiero pueblos unidos como pro como a capela quien no conoce el pasado se condena y lo de guillermito suspendiste historia vuelve a tu cumplir de verdad pero tiene esa tiene razón no no ha dicho nada que no sea mentira y hacen ser anything that you can say that's a lie que no tiene acuerdo en ciertas cosas tú me entiendes como eso que se comían y vienen los españoles cada cual casi pero si estoy de acuerdo que haya que todos tenemos ancestros que probablemente hicieron calamidades si no fue el abuelo fue no fue el tatarabuelo fue el tatatatatara pero alguien y la otra cosa también que de unir a los pueblos eso estar separando y eso digo de guerras así porque llevarlo a la nacionalidad eso fue lo que los regó también porque no se quedaron enfocando en las líricas en las letras y no sé en lo que sea de que el granza le tira que el granza no le tiró al aldeano el granza nunca habló mal del aldeano y del p y solamente dijo lo que mismo dicen los otros canales que lo he escuchado que el b es mejor rapeando de su ojice en de came after lo único que le tenían que tirar a él solo boricua y no se ha habido un boricua todavía que le haya tirado a granza the only ones who had a right to diss him were the puericans because he dissed bico no pensabas que con una letra tan absurda infantil ibas a tener una guerra lirical conmigo en serio tú que eres la versión de aliexpress de algo y que eres la versión de colmado de residente tú no eres enano de estatura cabrón sino de lápiz corazón y de mente yo sabía que le iba a decir una cosa así tú no eres enano de estatura sino de mente say you're not you're not you're not a midget because of your height you're a midget because of your pen of your lyrics and of your brain of your mind bad enano de gigantes aquí nos dejamos la piel en cada combate combate aquí no es bien recibido el traidor y cobarde cobarde en esta guerra sin sentido después de cinco siglos no entiendo el odio a un pueblo solo por ser distinto descansa en paz rezaré por ti es un ateo y va a rezar pues que le pareció señores a mí me parece una bomba y si en lo que se refiere a la lírica lo mató y no me vengan a embromar con el flow que el flow estaba bueno si a usted no le gusta la voz este ya es su problema superado flow es good ignos de pita y nisto y useful es flow él sabe que viva usar no vino con ninguna m de mamá de de tambor y nada de eso vasco totalmente so si usted disfrutó la reacción como yo disfruté la canción dele un like y suscríbase si no se ha suscrito de un comentario if you got to the end of this reaction thank you please give it a like leave a comment and if you enjoy my reaction you know more than any that i like the way that i enjoy this react this uh song go ahead and give it a like and subscribe okay what do you think let me know in the comments man this was a murder